¡Suscríbete! No lo grabamos Pero dos cosas Este wey mató a 40 Pikmin solo Y segunda ¿Qué más le habías cagado? Ah, sí Le dije Desactiva el micrófono De los audífonos que traes puestos Porque si no, se va a guardar ¿Y qué hizo? Le valió más y no lo hizo Y al final el audio estaba horrible Y lo tuvimos que regrabar Eso fue hace como dos días Así que bueno, vamos a continuar aquí en el río azaroso Un día antes Lo bueno es que se pueden regresar días No como en el otro, que si lo haces ya valió madre Así que bueno A ver ¿Por qué? Porque también él dice No me dices qué hacer Ok Dos cosas, ¿vale? ¿Tú? Vas a agarrar Pikmin rosas Ok Y de roca Rosas Ok Sí Vas a ir aquí Vas a agarrar este higo Y vas a ir a agarrar estas uvas Ok Acabó esto Ah, no, esto todavía no lo habíamos hecho Pero ya está desbloqueado Vale Vas a agarrar estas dos cosas Yo voy a ir acá atrás Y voy a agarrarlo de aquí ¿Entendido? Sí Gracias Chale Es que el otro día te dije Y te valió más Vale, voy a llevar Trece Digo, quince Y ya está Vale Si quieres agarrar de a montones Agarra A este botón Voltea Este botón Este Si quieres agarrar bares al mismo tiempo Ahí está ¿Qué hiciste? Nada Nada Bueno Ahí Nada más es lo que te dije ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? Ni siquiera estás yendo a donde te dije Güey Ok Ok Vamos a hacer de cuentas Que Yamil sabe que está haciendo Pero no sabe que está haciendo Vale Por acá hay unas frambuesas Ok El traje es de Spigmil Para que se llevan la roja ¿Vale? Una Dos Y tres Falta uno Ah cabrón Faltan dos ¿A qué dijiste que había una? ¿Qué? No Te dije atrás ¿Qué haces ahí? Ni por qué ahora si te instrucciones Te dije Ve Por el ego Y ve Por las uvas Ya vi Ya vi Ni siquiera estás donde te mandé No van a cacharnos Yo te recuerdo Conozco Luis desde hace mucho tiempo Pero no logro comprender muy bien El otro día Loí murmurar sobre poner un bulbo al asador Rostizar un cabaloco Y freír una Estatican ¿Es que solo piensa en comida? Bueno al menos Al menos Al menos es carnívoro No como La tipa esta Que solo le gusta Este ¿Cómo se llama? Le gusta la fruta Le traiga toda Sí Vale Ya me quedé sin pigmin Ah no Ok no vas a poder ir Mejor ve por la otra La fruta No 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 va a poder llegar Ve por las uvas Mejor Están enfrente No 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 te subas Baja Por acá A ver Baja por este lado Y los pigmin rosa No les pasa nada Porque están en el No por ahí no Baja por aquí Ajá Por ahí Baja el agua No les pasa nada Porque vuelan Vale Esta se muere No Cállate Que contigo Si es capaz De que pase eso Vale Bueno no tengo ya Pigmin Porque se están Llevando las uvas Me encuentro A mi No puedo llevar Uno un poquito Ahorita regresan ellos Cuando son varias Cuando es una fruta Que trae varios objetos Y regresan solitos Como con las piezas Vale Por lo mientras me esperan ¿No? Si Ah Por acá Yo puedo ir Y agarrar cositas Vale Espera Ya sé Ya sé Ya sé Deja mando a Charlie Con 30 de estos Ya sé Cómo matar a los bichos De esos Lanzándoles Los pigmin De rocas A los ojos No se mueven Se quedan parados Cualquier bicho Que le lances Algo a los ojos Vale Ahora lo deja Lo mando Para Aquí Vale Listo Espérate ahí Porque van a volver Sí, sí, sí Me está Vale Pues si quieres Darle para que salgan Más pigmin Esas que están ahí Oh Espera Primero Ahí arriba Está el bichardo Ese Ya sé Cómo es Ya me acordé El otro día Era uno de los enemigos Que salían En la pigmin También Ok Voy a hacer Lo de la araña Porque alguien El otro día Casualmente Con esta araña La cagó Ok Ya la cagué No Déjame Déjala Hijo de puta Se comió 3 O al menos No fueron los 40 Que te mataste Es que ese día Sí te pasaste Várate Voy a abrir el camino Para que puedas sacar El higo No, no, no Porque se está Debajo del agua Me puedo llevar Ven acá Acá está ya La entrada Para el higo Vale Ahora sí Ya puedo subir A ver Espérate Estamos aquí Bla, bla, bla Tenemos que ir Para acá La pera Eso es un higo Hazte más para atrás No No van a llegar De ti De ti que vayas Por la pera Ah Espérame Venga ¿Dónde va ¿Dónde va este Alf? Alf Viene acá conmigo Desapareció Lo Lo moví yo Yo moví a Alf Wey No, por eso Pero ahorita que estaba Caminando aquí Desaparece Porque está ahí La entrada Ven acá A ver ¿Cuál es la fruta La que dices ¿Verdad? Venga Ahora limpien ahí Déjanlos ahí A esos chiquitines ¿Vale? Estamos caminando Los de roca Vamos Espérate, espérate Ya sé Ya sé Ya sé Cómo abrir La puerta Para Ataquen Nice Podrías ayudarnos Eh, ¿qué tal su día? Sí, aquí yo Lanzamos mucho El pigmina Lanzamos Un hombre Oye, ya se tarda Gracias Vale Espérate Acuérdate de Ok, espérate 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 El bicho El bicho El de la tierra El que se La hoja La hoja ¿Dónde está? Por aquí estaba El bicho Por acá Estaba uno ¿No? No me acuerdo Ah, se metió el agua Se metió el agua Olvídalo A ver Hay que Hay que buscar Las piezas Que hacen No Hay que buscar Las piezas Que hacen falta Acá está Ahí están Los que no te gustan Los que no me gustan Ok Entonces podemos Abrir la puerta Por acá atrás Y corregirlas Estos Ve por amarillos Y traelos Para que abran Esta puerta Ten, te dejo Los rosas Ten, ven, ven Aprime el silbato Y Gracias Vale Bueno Conseguí un poquito De jarabe Para los pigmin Vale Ahí está Ok, ok Entonces Ah, por aquí Ah, era el bicho Ese volador Vale Me espantaste Dije Y ahora ¿Qué pasó? Vale Trae ellos Ahí voy a dejar Los Los ¿Me los llevo? No, espera 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 No Soy idiota Se los van a comer Pinches pigmin De piedra ¿Por qué se metieron? ¿Quién los mandó? Menos mal Uno se quedó ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! Ahí está ¡Uy! ¡Uy! Venga Llévensela volando Niños O niñas No asumimos Géneros Aquí Ok Acuérdate de Solo mandar A los amarillos Porque luego Se electrocutan Los huellos Espérame Vale Me equivoqué Botón Acá lanzamos Los bichos Podemos ir al fondo Y coger más fruta ¿Qué son esas cosas verdes? ¿Cuáles? Esas ¿Cuáles verdes? ¿Esas? ¿O estas? Son los bichos Ya viste ¿Ya viste el ahí? Sí Son un montón De mosquitas Ahorita te las enseño Voy Vale A ver Es lo que te decía El otro El abejardo Soldado Son enemigos naturales De los pigmen al lado Son enemigos De estos bichines Le puse de ahí Ya sabes Ah Sí Úsalo Al fin y al cabo Ni los estamos gastando Y luego se nos quedan Aparte Para que los destruyan Más rápido Ok Espera Sí Hay insectos Allá dentro Es que estaba viendo Que sí había insectos En la primera Vale Ahí hay un bicho Que si quieres Lo puedes matar ¿Cuál es? No sé No me acuerdo Porque no sé A ver Entra ¿Dónde vas? No Es atrás Regrésate Bueno Agarra eso primero Para futuros visitantes Creo que he explorado Tanto este planeta Que lo conozco Con la palma de mi mano Alguien con tanta experiencia En el campo de batalla Como yo Ya no necesita esto No sirve de nada En esta zona Pero lo dejaré Por aquí Por si algún visitante Lo necesita En un futuro Muy muy lejano Vale A ver ¿Qué es esto? Son las piezas Vale No le dijiste Que Atrás Atrás Ya te lo pasas Bueno Agarra eso primero Mejor compañía Me atrevo a decir que Siendo dos Deberíamos poder saltar A la otra orilla Usando Aquel hongo Pero no ¿Qué? Pero por más que lo hemos intentado Luis y yo No lo hemos conseguido Ojalá hubiera un tercer compañero Que un compañero de trabajo Un poco más hábil ¿Qué estará haciendo? Oh A ver ¿Qué estará haciendo mi esposa ahora? Un locotate Vale A ver Vale Oh Espera 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 Ah Ese Al pollo Solo apúntale la cabeza Usa el spray Y apúntale la cabeza Al pollo Ok Ahora entra Y apúntale la cabeza ¿Vale? Solo apúntale con el S Con el Z Ahora Lánzalos No Ok 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 No se puede hacer No se los comió No se los comió Creo Vale Vale Tú concéntrate ahí Yo estoy acá Es que me pone los nervios Yo lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Vale Que lo maten Venga 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes No man Le queda muy poquito No los dejes ahí Lánzaselos Ahí está Deja ver hasta dónde va Ah sí Sí la pueden llevar Pues que se la lleven Vale ¿Esto qué es? Oh ¿Qué hiciste? Shit Oh Shit Shit No 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 Pero Espérate Puedo comprar Una bomba Una bomba Con uno de esos Y ya la armamos Dame un segundo Me falta Uno Ah Ya vi Dónde están Las demás piezas Vale Dice Tagarote Escurridizo Su punto débil Es en la cabeza Hay que Atacarle Justo cuando la saque Vale Ya la maté Vamos Pelet Dale 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 muchachas Vamos chicas Mádelos Mádelos Vale Venga Venga Nice ¿Viste a mis guerreras? Solitas Pudieron Venga Vale Eh ¿Por dónde van? ¿Por qué no fuiste Para allá? Se podían Liberar el camino Y podían acabar Más rápido Cállate ya Venga Por lo menos Puedes regresar Y abrir el camino Ahora ve por los pikmin Porque eso hubiera sido Más fácil Ahí te vuelven No van a volver aquí Quieres que ir por ellos Por eso te dije Venga Ok Venga Ahí está esto Y date prisa Porque Me lo voy a ocupar Parece ser que no ¿Verdad? Mira Apenas Llegaron Por eso te dije Porque era para sacar fruta Vale Vale Espérense Dame un segundo Y acá No quiso abrir el camino Y hubiera sido más fácil No tenía pikmin Porque te los dejaste Los dejaste Y que se llevaran los objetos Venga Ahora abran la puerta Ahí está Claro Como siempre Los ¿Qué? ¿Los qué? No puedes decir eso aquí Güey Los de roca No es cierto No hubieran sido Los de electricidad Cállate Cállate que ni sabes Güey Oh aquí faltan más piezas ¿Dónde había bombas? Oh Faltan piezas Abajo del agua Te faltan Kiwi No No, sí, pero ¿Dónde están las piezas Abajo del agua? No Babosos ¿Qué hacen? Ahí está Vale A ver Espérate Ven acá Dice que están Debajo del agua Ah Ya las vi Ok Todavía nos queda día Así que Podemos hacer esto Ah Están por acá Vale Que vengan Donde Alf ¿Qué más puedes hacer? No sé Sin que te mates ¿Puedes? Ah ¿Dónde hay bombas? Oh Ahí estaban las bombas Ok Ve por esas bombas Con los amarillos Vienes hasta acá Y abres lo de la pera Ok, ok Y ten cuidado con los bichos que saqué Kachu 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 ¿Qué suena? Suena que están golpeando algo No Ok Ya la cagué Ah Alf Ok Venga Todavía tenemos día suficiente Para hacerlo Venga Vámonos Niñas Niñas Se buggearon Hola Gracias Gracias Ok Trajiste las bombas Apenas voy ahí Ok Ah, ya vi Donde vas Vale Mira, ahora sí conseguimos Bastante fruta Venga Venga Todo lo que se pueda 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 Ahí está Son 18 Ah, para eso era Vale Y las piezas de ahí No Uy Con amarillos Son los que llegan más arriba Ya Ahora tráetelo Con eso No, güey Con eso no se juega No, no seas mamón Vale, a ver Yo te Te ayudo Voy para Voy para acá Vale Vale, chaval Rápido Nos da tiempo Nos da tiempo No te preocupes Nos da tiempo Vale Rápido ¿Qué haces? Pues tú ve al otro lado Hay algo que suena Que están golpeando Pero no sé qué es Ah, es que tú no traes audífonos Se me ha olvidado Que tú no traías audífonos Es que yo escucho un ruidito Por ahí Que suena De construcción Trae los pigments ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No Te vas a tardar Se buggearon Ahora date la vuelta No puedes por ahí Bueno El aguacate Es potasio No, ya, güey Este Va a recoger A todos los pigments Que hay tirados Mientras hace eso A la vuelta Otra vez Ok Ya sé Te voy a ayudar A subir Ay, no Porque esas madres Explotan solas Ok Ven acá Ven acá Ah Ven acá Ok No, para allá no es A tu derecha Atrás Atrás Por ahí Solo avienta No Ok Ahí avienta una Ok Ahora al otro Sigue 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 a la puerta Sigue a la puerta Espérate ¿Cuántos pigments Quedan solos? Llama a todos Ya voy Ya voy Voy No Ok Abre la puerta Corre Se nos van a quedar Pigments Ok Ya, ya no voy a lanzarlos Ya, ya, ya Júntalos Júntalos Nada más No los lances No Corre No se fuese Güey Bueno Se murieron Tres Por la noche ¿Quieres ver La animación De tristeza O la quito? Ah, ven Verde Se murieron Tres Güey ¿Qué? Es que Pero esos son Tan plantados No se los comen Esos no les pasa nada Ya La voy a saltar Me da tristeza Vale, a ver Mira, ahora sí conseguimos fruta ¿Para cuántos días? No sé, pero Calidad victoria Vaya molecular Vaya molecular Otra valla molecular Perfume oval Vale, ya conseguimos 20 frutas en total Pues hemos conseguido bastantes frutas en este planeta Creo que será suficiente para No, aún no Tengo que recoger muchas más Si lo conseguimos Podremos salvar a muchos más copayanos Claro Claro, claro Señora gorda Vale Ocaso concentrado Urbanización insectil ¿Qué era eso? No sé Rubio de incógnito Ya ni siquiera caben en la pantalla Después de haber trabajado tan duro Nos metemos un premio No, ya no caben en la pantalla Eje, aún tenemos reacciones A ver, ¿qué pasa hoy? Mira, desde el principio conseguimos varias Mira, ¿quién mató este pigmento? ¿Quién? Tú también mataste con el pinche pájaro No mata a nadie en el pájaro ¿Se comieron a tres? Ajá Vale, ya vámonos Sí, es el día 10 de nuestra aventura Y el número de frutos encontrados es 36 En este planeta hay muchas clases de fruta Y todas están deliciosas Incluso hay algunos bastante ácidas Con un sabor totalmente desconocido en Copay Nos rendimos en su encanto frutal Vale En esa parte no estaba y ella era el capitán Ya sé, pero ¿Qué querías? ¿Qué dijera? Se han muerto muchas pérdidas Hemos tenido muchas pérdidas de soldados Pero un minuto de silencio para ellos Pero no es momento de estar triste Tenemos que hacer valer las muertes de aquellas soldadas ¿Querías que pasara eso otra vez? Con gusto voy y los mato Día 11 de la expedición Venga Pero No lo vamos a hacer hoy Así que Si les encantó el video Compártanlo Suscríbanse Y comenten Hola Ok Te tengo que entrenar en eso Porque según tú quieras tener tu canal Ok Espero les haya encantado el video Compártanlo Suscríbanse Denle a like Y ¿Qué más? Y suscríbanse al canal Perrón de Yamil Tripax Abajo en la descripción Chao Hasta la próxima